¡Maravillosa! 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 ¡No miras cosas! ¡Otra! 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 ¡Ahí! ¡Un, dos, tres, va! ¡Que tarde me vas a vivir! ¡Que es que no le va muy bien! ¡Que en realidad quiere vivir! ¡Va a estar conmigo! ¡No intenté conmigo! ¡Que más tristeza y ansiedad! ¡Que es la dominión! ¡Que tarde te vas sin mi! ¿Me he encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? ¡Si quieres regresar! ¡Hazlo deprisa, hazlo allá! ¡Que yo también! ¡Quiero volver! ¡A estar contigo! ¡Como estábamos ayer! ¡El paso, el paso, el paso! ¡Sufrido como allá! ¡Bravo!